Y bueno señores, aquí es el comienzo de esta ruta vallarta número 20 donde ya todos están pues esperando a todo el contingente donde va a iniciar esta esta gran ruta. Lobo como andas? Muy bien ya todo listo? Ya todo listo, vamos a hacer la ruta. Vamos a darle. De este lado mi buen Arturo. Hola Axel. Una ruta vallarta más. Una ruta vallarta más, la 20 del motoclub TT y vamos a arrancar aquí mojadito. Nunca llovió todo el día, afortunadamente y queríamos lluvia, pues ahí está. La mandaron pedir. La mandaron pedir. Ahí está, en dos ruedas como para no perder el estilo. Ya estamos, a ver qué tal. Acompañado del buen Pepe. El buen Pepe, el buen Jason, desde Veracruz, ahí viene el Mika de Monterrey y el buen Gillo también. Ahí está. Son los que siempre marcan ahí, ahora sí que marcan el camino. Ya está mi Arturo. ¿Ya listo para arrancar? Todo listo, Uriel, aquí ya estamos empezando la aventura. Ya está, de este lado copiloto de oro. Vamos, vamos, de lujo, vamos muchachos. Ya nomás cómo se ve mi muchacho. Velo, 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 velo. ¿Dónde está? ¡Vamos, vamos muchachos! ¡Vamos, vamos muchachos! De este lado, don Carlos, ¿cómo anda? Bien, bien, ¿listos? ¿Ya listo para arrancar? Así es, vamos a darle con ganas. Al cabo que ni le sabe. No le hallamos. Ahí estamos, buena ruta. Gracias. 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 Dad. No le hallamos. No le hallamos. ¡Ajai, ayai! ¿Qué bien señores, estamos aquí con el buen Gil, ¿cómo endas Gil? A todo dar, hermano. Ahorita le dimos una terapia buena. Estuvo todo dar. Ahora, una de las cuestiones más técnicas que vivimos este día. Es así, que ahorita estuvo muy bueno. Pero divertido, ¿no? Divertido, muy divertido. Buenos gritos se aventaron. ¿Qué onda, mi Mau? Vamos, vamos, muchachos. ¿Cómo andas? Esto está muy emocionante. Más extrema de lo que pensaba. Muy bien, ahí está. Gracias, gracias. ¿Divirtiéndote cómo está manejando Gil? No, no, no. Es acá bien extremo el chupero. Los buenos puercos aquí con nosotros. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias por aquí. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo va la cosa? Chulada. ¿Cómo lo vivieron ahí la técnica esa que acabamos de subir? Está toda madre. Está toda madre. Esperábamos más. Sí. No son nada, dice. Pecañeses, pero en fin. ¿Todo bien? Excelente. Ahí están. Litos para la otra. Puercos extreme presentes. Ahí está, mi César. ¿Cómo estás? Nada, nada. ¿Todo bien? Toda madre. Acá adelante a algunos les tembló, pero a los puercos no les tiembla nada. Los puercos traen todo menos miedo. Eso es todo, quinga. Ahí está, muy bien. Ahí está, saludando a toda la banda. Saludos. ¿Qué onda, mi Rigo? ¿Cómo andan? ¿Todo bien o qué? Todo bien, al 100. Pues aproveché aquí para entrevistarlos porque esa subida estuvo complicada, pero divertida, ¿no? Nada que no se pueda superar. Ahí está. Ánimo, saludos. Saludos. Mi buen Alan, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas, Uriel? Bien, bien, aquí saludando. Después de la subida ahí extrema, ¿buenas tomas o qué? Pues buenísimas, yo diría, pero ahí andamos. Ahí nos ponen nerviosos, que no se vayan a voltear y qué sé qué el otro. ¿Y de este lado, tu nombre? Jimena. ¿Cómo andas, Jimena? Muy bien, cansada. ¿Cansada? Muy bien. ¿Pero te está gustando o no? Sí, pero es demasiado. Eso es todo, eso es todo. ¿Y de este lado qué onda, mi Juanma? ¿Estás descansado o qué? ¿Estuvo difícil? Estuvo pesadita la subida. Pero pues... Pero al 100, ¿no? Al 100, andamos al 100. Buen paso, buen paso. Buen tiempo traemos, excelente tiempo. Muy bien, mi Juanma. Ahí está. ¿De este lado? ¿Qué onda? ¿Cómo vamos? No manches, esa subida estuvo bien cañona, pero ¿qué tal? Bien, bien. Es un buen pasito, muy difícil por lo resbaloso y por los escalones que hay. Eso lo complejo mucho, pero bien. Pues a seguirte divirtiendo, mi Mayo. Ahí estamos. ¿Qué onda, Victorín? Sí, mi Uriel. No, pues estoy diciendo que si cómo andas acá, piloteando. Mira, el carro está de lujo, eh. Tiene la potencia, tiene todo. Lo que le falta es un poquito de piloto, pero ahí... Ah, no, todo bien. Ahí va jalando el buen Héctor de este lado. Y bueno, ¿qué pasó por acá? Ahí están los amas. ¿Qué andan haciendo? Están echando talacha de este lado. Tío, ¿qué andas haciendo? Andamos, se jodió una bota y le estamos queriendo poner pláticos de regreso para que tenga protección. Ah, órale. Pero todo bien. A ver, ¿qué tienes que decir de eso, Robert? Me dejaron solo, solo. Como todas las rutas. Me alargaron allí. Oye, me dejaron. Mira, viene adelante. Casi llegué a Vallarta, güey. Oye, ya no lo vi. ¿Quién es cualquier? ¿Quién es cualquier? Él viene adelante. Él se desapareció. ¿Qué onda, Robert? ¿Cómo ves, Robert? ¿Cómo ves? Ahí están unos esperándolos toda la ruta y los dejan. Ándale. ¿Qué huele? ¿Qué huele? ¿Cómo vas? Bien, a todo dar. Está muy intenso y muy buena la ruta hasta este momento. ¿Cansado ya estás o no? Nah, cansado. Es el primer día. No se cansa el primer día. A ver si es cierto. Vamos a ver. Ya está. Señores, mi partner. La habitación. Llegué y ya estaba dormido. Él sí descansó. Yo más o menos. Una hora más que tú, sí, güey. ¿Qué onda? No, ven nomás, güey. Parece que va a ser una fiesta, güey. Te cuidas a toda madre. Hay que estar en línea siempre, güey. Hasta en la ruta, güey. Hasta en la ruta hay que estar bien linda, güey. Me queda claro. ¿Cómo lo has visto? Bien, eh. Bacante entretenido, güey. Padre, ¿no? Está chido, güey. Sí, sí, sí. Mira, ha tenido diversión. Ha tenido estrés. Estrés, güey. Preocupación también cuando se acuestan los carritos. Y de repente ahí medio mojaditos, pero luego te secas en breve, güey. Es que no pasa nada. MD Motoplaza presente. Presente. Vamos, vamos, muchachos. Estamos viviendo la ruta Vallarta 20. 20 años, vamos. All Access presentes en las mejores rutas. Ahí está. Saludos. ¡Motoplaza presente! ¡All Access! Bye, 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 bye.